Seguimos en TV Crecer, estamos comenzando nuestro segundo bloque y vamos a volver a hablar del cuidado de los dientes, en realidad de los dientes en los chiquititos así que le damos la bienvenida a Tamara Madalena, bienvenida Tamara Gracias, todo bien, todo bien Habíamos hablado de la erupción dentaria en el otro programa que te tuvimos aquí y ahora Y ahora vamos a ver cómo cuidamos esos dientes Esos dientecitos que son los de leche Exactamente, los dientes de leche Lo primero que hay que saber es no solo cuidar esos dientes sino cómo se transmiten las bacterias Las primeras contaminaciones de las bacterias o transmisión de las bacterias a la boca se producen entre la mamá y el bebé que es lo común, que la mamá le da un beso en la boca al nene, le sopla la comida porque está caliente Y lo que pasa mucho es cuando la mamá chupa el chupete del bebé El bebé no tiene bacterias en la boca, es un error común de las madres El bebé no tiene bacterias en la boca que la mamá le transmite sus microorganismos al bebé El tema de cuidar los dientes, lo primero, los dientes se comienzan a cepillar cuando los dientes se erupcionan Pero antes de eso es recomendable con los dedales que me habían preguntado, los de silicona que existen que vienen con las cerditas, eso se puede utilizar para estimular las encías y acostumbrar al bebé a introducirle un cuerpo extraño a la boca para lo que sería la higiene Sí, se puede jugar un poco para que se vaya acostumbrando Exactamente, también se puede utilizar, a veces pasa que el bebé tiene respiración después de comer la leche o que la leche está acá en la boca, se puede limpiar esa zona con el cepillito pero si no, no es recomendable porque ya generalmente la lengua es la que limpia la boca Entonces no es necesario Cuando los dientes se erupcionan, se puede utilizar el mismo cepillito, el mismo dedal a los 6 meses y posteriormente existen unos cepillos dentarios especiales para nenes que son de un tamaño de un centímetro y medio de un cabezal con no más de 3 o 4 cerdas de fila Claro, para que el nene pueda cepillarse Tienes un cepillo adecuado para la boca del nene Obviamente a medida que el nene va creciendo, se va desarrollando existen dientes, cepillos adecuados para sus dientes Y por supuesto los más difíciles de conseguir son los más chiquititos Exactamente, sí, la verdad que es muy difícil en el mercado conseguir los dientes, los cepillos de dientes chiquititos También lo que muchas mamas preguntan es el tema de la pasta de dientes que utilizar Existen pastas con flúor que se pueden utilizar en los nenes pero no es recomendable en nenes menores de 3 años porque los nenes en ese momento no tienen la capacidad de escupir y si uno le coloca la pasta, la traga Entonces en ese momento se puede utilizar una pasta con sabor para que el nene también, como deseamos, se acostumbre a utilizar la pasta pero no una pasta terapéutica Exactamente, ya a partir de los 3 años o un poquito antes cuando el nene tiene habilidad para poder escupir puede utilizarse la pasta con flúor Las pastas que vienen, perdón, sí No, lo que preguntaba es cómo lo agarra la mamá que yo ahí tenemos alguna foto dando vueltas Sí, bueno, lo que podemos ver ahí es la técnica del cepillado Primero hay que agarrarlo Claro, si uno se coloca de frente el nene se mueve Entonces la mamá lo que puede hacer es que se coloca por atrás del nene lo agarra fijamente para poder utilizar el cepillo Y aparte seguramente es más cómodo para Sí, porque es como si uno mismo estuviese limpiando Y el tema del cepillado que vamos a ver en las próximas fotos es en las caras libres, que serían las caras que dan contra el labio Ahí tenemos una foto Exactamente Se hace con movimientos circulares, por eso se ve hacia arriba y hacia abajo movimientos circulares en todo lo que sería caras libres Y en las caras oclusales ¿Qué quiere decir cara libre? Las caras libres son las que dan hacia el labio y las de la lengua Hacia arriba y hacia abajo En la próxima foto podemos ver que está limpiando Las caras oclusales, que serían las partes donde mordemos Exactamente Oclusales se llama Oclusales Perfecto También circular Circular pero hacia adelante y hacia atrás Claro Realmente empezando de la parte más posterior y la parte y viniendo hacia adelante Esa sería la forma de limpiar Porque ya los nenes cuando ya empiezan a cambiar la dentición existe la técnica que se coloca el cepillo a 45 grados Acá se coloca el cepillo Derecho Paralelo, perpendicular, perdón a los dientes Como se ve en la foto Hay que hacer algo con las encigas Bueno ahí está, volvemos a lo anterior Ahí está, tenemos todos juntos En la parte interna del diente La parte externa como podemos ver Todos movimientos circulares Pará, tengo la 1 que es La parte donde uno muerde Donde uno muerde La 2 que es la que La parte vestibular es la parte externa de los dientes Bien, la 3 Sería lo mismo, la parte externa, la parte anterior Porque en la 2 estaríamos en el sector posterior O sea, las muelas Por la parte por fuera de las muelas Perfecto Y la 4 Y la 4 la parte interna La cara interna de los dientes Eso le tengo que también limpiar al... Exactamente, todo Y hay que hacer alguna especie Algo con las encías Con las mejillas, con la lengua No, exacto Con el mismo cepillado Cuando uno masajea Y hace ese movimiento circular Tiene que tomar en cuenta Y limpiar Y barrer lo que sería también las encías Porque no solo hay que cuidar los dientes Perfecto Muy bien Te agradecemos muchísimo De que cerremos Pero está claro Está bueno tener bien claro Qué es lo que hay que hacer Sobre todo porque hay que cuidar esos dientitos Y además generar un hábito De una buena limpieza Por eso comenzar cuando el bebé es chiquitito Que todavía no tiene esos malos hábitos Muy bien Rápidamente Te vamos a invitar Magdalena, no te vayas Tamara Que vamos a ver la columna Una columna donde Julieta busca Que es nutricionista Nos va a hablar de qué manera Qué podemos hacer Para en realidad Incluir la levadura de cerveza en la dieta Sí No vías Sí No sé No sé